estamos preparando un aperitivo con estas anchoas ahumadas que de verdad huelen ahumado con ese toque así de madera maestro cuéntame estoy cortando aquí unas piparritas de navarra muy ricas que vamos a poner en nuestra tosta y aquí hemos hecho una mezclita con un queso crema un poco de cebolleta y un poquito de jugo de limón vale y vamos a montarla y va a quedar espectacular pues ahora os enseñamos a ver nos enseñas a montar una tostadita una de ellas ponemos una base generosa de la mezcla que hemos hecho con el quesito la cebolla el zumo de limón y vamos a coger una de nuestras anchoas ahumadas que son espectaculares de nardín y le vamos a dar el toque crunchy y un poquito picantito que se me calababa con estas piparritas de navarra quedan muy monas y sobre todo artista principal la anchoa ahumada pues aquí tenéis un aperitivo rápido y súper rico y y Gracias por ver el video.